Tengo que aprovechar, no puede quedar este hecho impune, la tengo que denunciar. Recién hoy, pasaron varias, tres semanas creo, dos semanas y algo, de que ocurrió el hecho, pero tengo que denunciar de que Jime le robó esta taza de café instantánea que estaba nueva. Yo vi como ese chico en ese camping la abrió y recién se la puso a tomar, a usar. Nosotros teníamos una igual que se estaba terminando, ya quedaba nada. Y al siguiente día o a los siguientes dos días, cuando estábamos desayunando en una de nuestras mañanas, abro la lata de café y estaba llena. Y ahí automáticamente dije, no, es la lata del pibe, ¿quién guardó las cosas? Jime. Primero, no es una taza como dijiste al principio. Pero podría funcionar como taza. Lata. Segundo, este chico descubrió que con el trípode y la cámara Canon puede hacer videos así como los que está filmando y no para. Tercero, no se lo robé, fue una confusión. Teníamos la misma latita los dos y yo, sin darme cuenta, hice esto. Entonces la de él terminó siendo la mía y la nuestra, que era pobre, ya no tenía casi nada, se la quedó el chico. Creo que se llamaba Nicolás. Bien, ¿así que Nico? Creo Nico. Nico, perdón. Va, si no te llamabas Nicolás. Estuvo re contento, o sea, que él me denuncia, pero estuvo muy feliz durante todo el viaje con su latita llena de café para tomar café todas las mañanas. Yo no la agarré. Bueno, si no eras Nicolás... Ah, y el video anterior, yo me comí toda la avena y él la tiró allá. No hay pruebas de eso. Voy a filmar ahora. No hay ninguna prueba de eso. Pida de avena. Hay que enterrar el cadáver de avena que quedó ahí. Hizo ruido, cuando cayó al piso hizo ruido. Bueno, si no te llamabas Nicolás, pero estuviste parando con nosotros en el camping de Caleta Tortell y estuviste charlando muy amenamente con nosotros esa noche. En el camping Delta Baker, que es muy lindo. Camping Delta Baker de Caleta Tortell. Si estuviste con nosotros, disfrutaste la charla y al otro día cuando te fuiste, te diste cuenta que no tenías café. Hola, arroba la vida viaje punto com, solicitale la devolución del importe. A vos, porque vos te la tomaste. Bueno, ahora sí, vamos a finalmente desayunar nuestro café con leche. Y con pancitos con queso. Después de comer toda la avena con pancitos con queso. Chau.